Ana Pastor siempre ha estado en la cabeza de Mariano Rajoy para los puestos de máxima confianza. El presidente en funciones confía en su habilidad a la hora de dialogar y conseguir acuerdos, pero sobre todo en su enorme capacidad de trabajo, algo que resultará fundamental en un Congreso fragmentado de cara a la próxima legislatura. Yo propongo y pido que se apoye como candidato a presidir el Congreso de los Diputados a la ministra Ana Pastor. Otro punto fuerte de Ana Pastor es un currículum limpio, alejado de los asuntos de corrupción que tanto han dañado al Partido Popular en los últimos tiempos. Habrá una presidenta, en este caso constitucionalista, con un perfil institucional, como pedíamos, con experiencia y también sin tachas de corrupción, que era absolutamente necesario. Ana Pastor nació hace 58 años en Cubillos del Pan Zamora, aunque se declara pontevedresa de adopción. Es licenciada en Medicina y Cirugía. Ha sido subsecretaria de los Ministerios de Presidencia, Interior y Educación entre 1999 y 2002. Posteriormente, José María Aznar la nombró ministra de Sanidad. Fue la primera mujer licenciada en Medicina que lo conseguía. Sus predecesores han tenido que aplicar con firmeza incluso el reglamento del Congreso. Un reglamento que Ana Pastor conoce, puesto que ejerció de vicepresidenta segunda de la Cámara entre 2008 y 2011, un poco antes de ser nombrada ministra de Fomento por Mariano Rajoy. Vicepresidenta segunda de la Cámara, doña Ana María Pastor Julián. Ana Pastor necesitará mano izquierda fuera y dentro del Congreso. Dicen quienes la conocen que sabe utilizarla con gran habilidad. Adiós. ¡Gracias!